Hoy, mortales, sopla mejor. En la carrera, digamos. No sé, la tengo cerca. Porque no tengo plata. En este país la educación pública es muy buena. Porque me gusta la prioridad de voces que hay en la universidad. ¿De dónde sale el presupuesto para la universidad, sabés? No. Mayormente del Estado. Lo pagamos nosotros. Todo lo que es política, la verdad es que no tengo idea. Sí, claro, de mis impuestos. Para que podamos estudiar. Para la luz que se prende acá arriba, para todo. Nosotros que tenemos que ir al laboratorio y todos los insumos que se usan ahí son muy caros. Los buffets, profesores, la seguridad que tiene la universidad. La mayoría del presupuesto se va a puramente sueldos. Se prorrogó el presupuesto del año pasado, o sea, la misma plata que el año pasado para este año. Es increíble que dentro de mayo y junio nosotros podamos llegar a quedarnos sin venir a la facultad. Pensemos que todos los que nos graduamos después somos el futuro del país. Personalmente no veo un riesgo de que la universidad desaparezca. Para mí no le están poniendo importancia a lo que es la universidad. Sí, hay que bajar el gasto. Si no le estamos sacando plata a gente que no tiene para comer. Que el presupuesto del año anterior ya de por sí no les ha ganado mucho. Que se gaste más por presupuesto no quiere decir que se gaste mejor. Para muchos es nuestra segunda, nuestra primera casa y la única opción que tenemos de estudiar. Al final la casta éramos los estudiantes. ¿Les gustaría que se privaticen las universidades? Ni en pedo. Como en cualquier país desarrollado, funcionan perfectamente. Es un derecho de todos estudiar. Tuvimos cinco premios Nobel teniendo una universidad pública, ¿no? Hay que agradecer que tenemos una universidad pública y de calidad también. Si una persona tiene las posibilidades de acceder a otro tipo de educación privada, está bien. Pero los que no podemos, sino que hacemos, ¿no? Y vos, ¿pensas que la universidad pública es un gasto o una inversión?